Y en España el PSOE ganaría las elecciones según el último barómetro del CIS y lo haría por delante de Ciudadanos y de Unidos Podemos. El Partido Popular cae según esta encuesta y es la cuarta fuerza, algo que aprovecha Vox que sigue ganando peso en el arco parlamentario. El Partido Socialista repite como primera fuerza y dobla en intención de votos al PP. Según el barómetro de enero del CIS, el PSOE logra el 29,9% de los votos y crece un punto respecto al mes anterior. Ciudadanos consigue el 17,7%, un resultado casi idéntico al de enero. Unidos Podemos con sus confluencias sube cinco décimas hasta el 15,4%. El PP es el partido que más cae, lo hace en más de cuatro puntos, logrando el 14,9%. Es ya la cuarta opción para los españoles. Mientras, Vox continúa su ascenso, logrando el 6,5%, casi el doble que hace un mes. La encuesta se realizó en plenas negociaciones para formar gobierno en Andalucía y antes de la crisis que ha vivido Podemos con la salida de Rejón. Entre los líderes políticos, el que mejor nota recibe es Pedro Sánchez, que logra el 3,8%. Cerca le sigue Albert Rivera con un 3,5%. Lejos de ello se colocan Pablo Casado con un 2,9%, una décima más que Pablo Iglesias, que cierra el ranking. El paro es la principal preocupación de los españoles, aunque baja dos puntos y medio. Lo que cada vez más preocupa son los partidos y sus políticos.